Buenas tardes amigos, estamos acá en un episodio más de cómo se trabaja acá en USA, en nuestro canal de YouTube que se llama Construcción en USA. El día de hoy vamos a poner lo que viene siendo el chingo a este Porsche. Primero que nada, le vamos a poner dos tipos de material al techo, por el motivo de que está un poco plano. Entonces para precaución, cualquier cosa que vaya a pasar, le vamos a poner una base que se llama Pearl Stick, esa va pegada en el techo. A continuación verán de lo que les estoy hablando. El paso número uno es remover el chingo, viene siendo como, yo le quito más o menos como un pie a pie y medio, depende de cómo esté el techo. En esta ocasión le quitamos, viene siendo como 18 pulgadas para poder subir el otro chingo hasta acá más o menos. Entonces el paso número uno tiene que ser remover el chingo, luego quitarlo todo con todo el clavo para que el techo quede así. No vaya a haber clavos o algo que puedan romper el papel que le vamos a poner arriba. No vaya a haber clavos o algo que le vamos a poner arriba. No vaya a haber clavos o algo que le vamos a poner arriba. Esto compa lo estamos haciendo para quitarle tres líneas de chingo. Siempre donde está la unión, se trata de dejar un pie para arriba, donde va a estar la unión. Entonces le pegamos este, para poderlo sacar desde abajo. Le sacamos los clavos para que estén más fácil. Ahí, traigo uno, Carlos. ¡Aquí se la trocan conmigo! ¡Gracias! 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 Ahora falta sacar todos los plagos Música Ok amigos este viene siendo el peel stick Este se usa en techos planos donde no tiene mucha caída Esto sirve para protección Aquí puede clavar lo que sea y con lo caliente del sol se va a pegar Y lo que hace es esto Le mete un clavo a esto y con lo caliente se derrita Se derrite, perdón Y se queda sellado Queda completamente sellado Entonces no hay problema de que se vaya a meter por el clavo, el agua Música ¡Vamos! 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 ¿Ahorita veo la magua, verdad? Sí ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto lo estás tralapando? ¿Unas 4 pulgas? Estas son aproximadamente 3 pulgas y media, 4 pulgas. Este tipo de material trae aquí la marca. Y esta marca es para que pegue el metal. ¿El qué? ¿Para que pegue el otro del cima? ¿Esa marca lo negro? ¿Eso lo que le hace es el overlap? Exacto. 2 2 1 1 1 2 2 Gracias por ver el video. Ok amigos, el paso número 2 ya está listo como pueden ver, ahí quedó ya terminado. Ahorita vamos con el paso número 3 que viene siendo poner los metales, que viene siendo este, se llama, este va en la orilla, este se pone en la orilla y es para darle vista a la casa, para que se mire bien, bien curiosito por el lado de abajo. Es el corte para que haya un corte, es que siempre se le dejan 4 pulgadas para arriba. Gracias. 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 ¡Corte! 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 Otra! ok amigos este es el siguiente paso vamos a tener el stall en toda la orilla esto supone aproximadamente lo que te sale del dedo de aca lo que te sale de aqui para afuera mas o menos viene siendo como media pulgada mas o menos es este para afuera era volteado? era volteado? si estas bien petejo bien petejo Nel hol 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 si ahora le mando un saludo a todos los rufferes del mundo déjalo corto le djan que yo piense frente no no alguien ha podido hacer pero fíjate a veces pueden hacer crítica esto es donde se va dirigando para que el chingo se arruineta esto no importa si el corto del chingo seúsica Si normalmente lo pones El corte de fábrica Lo pones para afuera Aproximadamente media pulgada Media pulgada de salido Derechito todo para arriba para que el corte se quede cuadrado Empezamos con este El grueso Le vamos a cortar aproximadamente 6 pulgadas Para empezar Igual Media pulgada para afuera Y ahora seguimos con los desprestados Están cortando No me importa No me importa ¡Suscríbete! 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 ¿El corte era de 8? ¡Suscríbete! 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 ¿¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, este va el entero este es el pedazo que le cortó las 8 pulgadas claro, claro y luego te ves la paja que le cortó 16 y luego van las dos obras y estos van haciendo la escalera y es así como siempre y 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